¿Qué es lo que se necesita para comprar una casa? Normalmente, cuando uno piensa en qué se necesita para comprar una casa, viene común que piensen en puntaje de crédito, obviamente. También, de seguro, piensan en el trabajo de ellos, también las deudas. Y estarían correctos al pensar eso. O sea, yo siempre trato de explicar a la gente que al final del día, para calificar para un préstamo, lo que le importa al banco es simplemente que tú tengas la habilidad, de que te muestres en papel que tengas la habilidad de pagar de regreso. Eso es lo que le importa al banco. Y este es un sermón, así se dice en español, un sermón. Pues sí, algo que se repite bastantes veces. Exacto, sí. Algo que, si han estado en las clases de nosotros, ya lo han escuchado, me han escuchado decir esto. Y créanme lo que yo siempre digo, la repetición crea permanencia, ¿verdad? O sea, entre más uno lo repita, entre más uno lo sepa, más fácil se le va haciendo el concepto y va entendiendo la materia. Entonces, tienen que entender que para un préstamo, si ustedes fueran a prestarle dinero a cualquier persona, ustedes quisieran saber que esta persona te va a pagar de regreso. Igualmente, cuando un familiar te pide dinero, si tiene mala fama de que no te va a pagar, si tú sabes que está aún más endeudado de lo que te está pidiendo a ti, es muy fácil pensarla dos veces. Es bien fácil decir, bueno, tal vez no me convenga prestarle dinero a esta persona. Entonces, no solo tienen que ponerse en esa mentalidad de banco, o sea, ustedes le prestarían dinero a esta persona. Y así es como lo ve el banco también, no cambia mucho. Pero el banco obviamente tiene su sistema de cómo te califica, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sistemas? El banco te chequea lo siguiente. Son cuatro cositas, son cuatro pilares que ya lo hemos hecho bastantes veces. Y si es nueva información para ustedes, esto va a ser un ayudo visual para que siempre se acuerden de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!